Como esta gente de tuyo y bienvenidos a mi canal, y el dia de hoy vengo con unos tips o unas guias para hacer un mazo competitivo en Clash Royale La ultima vez que subí Clash Royale estaba en arena 4 y ya estoy en arena 8, he jugado bastante, la ultima vez que subí Clash Royale hace como unos 8 o medio por ahi Y bueno, tengo unos amigos que van mas o menos empezando por asi decirlo y me han pedido como consejos acerca de como hacer un mazo y decidí hacer este video Pero antes de empezar quiero mandarle un gran saludo a Miguel, un gran amigo mio, y bueno empecemos En un mazo competitivo que es como el, osea voy a hacer como una especie de mazo que es la que la mayoria de las personas usan Y, se que este no es el unico mazo que existe, se existe en bastantes tipos de mazos como es el Zapbait Que es en el que tu tienes muchas tropas y tienes que hacer que tu oponente se joda por asi decirlo El mazo de montapuercos que estira mucho montapuercos y demes Pero este es como el mas confiable según mi punto de vista Este mazo se basa en que tienes que tener una carta que consuma todo el daño Osea una especie de gigante Vamos a empezar usando este El gigante que es una buena carta ya que sirve como para parar un ataque y como para liderar uno Y bueno ya tenemos la primera cara que es el gigante Luego de eso yo recomiendo llevar una carta que haga daño de aria Que son mis tipos de cartas favoritas Y a que me refiero a una carta que haga daño de aria Estas son las que vienen Las que vienen Y afectan a mas de un solo objetivo con un solo ataque Y entre estas esta el mago que es mi carta favorita por asi decirlo Y porque pongo el mago y el no el mago de hielo Y es porque mucha gente no tiene el mago de hielo Bueno ya tenemos dos cartas El gigante que dice que va a defender por asi decirlo Y el mago que es el que va a eliminar tanto a las tropas terrestres como a las aéreas Siempre en mis mazos me gusta llevar dos especies de cartas guerreras Por asi decirlo que hagan mucho daño Que cuando lleguen a la torre la jodan brutalmente Y ya está en el mazo que es el mini peca Que es una de mis cartas favoritas Y vamos a meter Los bárbaros Sabemos que si los bárbaros llegan a la torre Le hacen bastante daño al igual que el mini peca Bueno ya tenemos una carta para defender Una carta que haga daño de área Un mini guerrero Y cuatro mini guerreritos Entonces en los mazos que yo uso Yo siempre llevo dos hechizos ¿Porque dos? Porque cuando hace suficiente Siempre llevo mis dos favoritos Son la bola de fuego y el sap La bola de fuego por si la torre tiene menos de 200 de vida O hay una tropa ahí haciéndome un enjunje Un combo brutal Ven y lo jodo con eso Y el sap para joder las tropas pequeñas El barrito de duende, el ejército de esqueletos y demás Ya tenemos una carta que ataca al aire Pero que pasa si nos tiramos a hueso Y no tenemos al mago a la mano Por eso es que me gusta llevar siempre dos cartas O sea que ataque en aéreo Voy a poner el mega espirro Y bueno ya tenemos un mazo completo Pero me gusta llevar por así decirlo Una especie de estructura para defender Las demás cartas Como por ejemplo los bárbaros de élite Que se están usando bastante y demás Que joden bastante Así que vamos a poner No se si la tumba o el caño La tumba La tumba yo siempre me he encontrado más útil Bueno ya tenemos un mazo Según mi punto de vista competitivo Cuesta 3.9 Que es algo bastante decente Y ahora vamos a probarlo con un amigo mío Que está en este clan Tengo la No mames Tengo la Voy a ver Si no viene Y se me jode Se murió Se murió el wey O algo así Ya vuelvo A ver Ya 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 lo arreglé Ya lo arreglé A ver Igual sigo con la Muy bien Muy bien Ahora van a ver a que me refiero Con un mazo Que sea Defensivo Y también atacante Eh Bueno Tenemos la tumba Vamos a ver a ver que pone Vamos a sacarme el birro de este lado Tengo lag y brutal Así es la vida del pobre de Ray El mago Ya que el mago Ataca Y ven A esto me refiero a daño de área Que Vini le quita Eh Por así decirlo A más de una tropa Muy bien Muy bien Eh El mago Mierda No yo voy a atacar el mago Saca caballero Ok Vamos a sacar aquí los bárbaros Ya que esa princesa jode Bastante El cabrón tiene la carta que llevo más Que es la jodida princesa Ok 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 Zap Vamos a sacarme mis birros Puta princesa Siempre viene Me pone como Como A A esforzarme de más A gastar más el ichiro de lo normal Ok Yo tengo las cartas que necesitaba Para preparar un buen ataque A madre No mames No mames Mini peca Mini peca Mini peca Ok El mini peca paro Junto con la tumba Un ataque de bárbaros de elite Que eso Los bárbaros de elite Se están usando bastante Y El mini peca Lo recomiendo bastante Al igual que los bárbaros Ya que ambos Paran a los bárbaros de elite Ok Sacamos el gigante Esperamos a que A ver si nos tira algo A ver si nos tira algo Una bola de fuego O algo parecido Sé que tiene bola de fuego Por eso es que no quiero sacar A dos bárbaros ahora mismo Vamos a sacar el mago Y de él Y de este lado Vamos a sacar el mega esbirro Vamos a hacerlo gastar Y por aquí No, no, no Vamos a sacar esto Daios Me mató el mago El cabrón Ok, 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 ok Bola de fuego Bola de fuego Bola de fuego Ok Ok Pensamos igual Pero le hicimos bastante daño A su torre Ok Ya van entendiendo Más o menos De que va el mazo Vamos a hacerlo rápido El mini peca A ver Tumba más mini peca Es igual A brutalidad Zap, 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 zap Doble princesa No mames, no mames Ok El mini peca llegó a la torre Esto no se dio cuenta Me imagino yo Pero le hizo bastante daño Y la barra de elixir llena Yo sé ingestarla Como todo un idiota Pero bueno Vamos, vamos bien Vamos bien Hasta ahora vamos bastante bien A ver Sacamos al mago Rayo 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 Tumba Mini peca Entonces aquí sacamos al mega esbirro Y bola de fuego El mini peca llegó a la torre De nuevo De aquel lado Y sin darse cuenta Me imagino yo Vamos a ver El mago para defender Aquí lápida Mini peca Más el ataque del mago Ok, ok, ok Vamos bien, vamos bien Zap Vaya, no llego Ok El mago Me está gustando como es Porque es Bastante efectivo Según lo que veo El cabrón aprovecha cuando yo no tengo elixir Ok, ok Me está, me está jodiendo bastante Zap Ya lo controle Voy a sacar Bárbaros Para joder el mini peca El mega esbirro El mega esbirro El mega esbirro no sufrió ataque No sufrió daño, pendejo, pendejo, pendejo Bola de fuego Tiene a los bárbaros de élite, no se me olvida Y ya su torre está A un toque Bárbaros de élite Lo sabía Entonces el mini peca Aquí sacamos el gigante Y ya es jeje O sea, ya, 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 ya es GG Ya van entendiendo más o menos de cómo es el mazo Y si no, el gigante llega, el gigante llega Ya, ya está el GG Bueno, ya entendieron más o menos de cómo va el mazo Yo no uso este mazo, yo uso un mazo de sabores o otro Porque el sabores es mi carta favorita, pero bueno Ya van entendiendo más o menos mi guía Y esto es lo que yo utilizo para las partidas Y me ha ido bastante bien A raro, esta pobreza Y eso es lo que yo uso para subir de arena Espero que te ha gustado esta guía Si tienes alguna duda o algo No entendiste alguna parte Por favor comentarle Yo voy a estar Bastante activo al canal Lo desespero ya que mi internet es Sumamente lenta Por eso es que no he podido subir videos Y no he podido hacer muchas cosas Ya que apenas me da para poder jugar Clash Royale Y bueno Espero haya entendido todo Yo soy RikeXD y me despido A decirle adiós Bye Adiós